La actriz y cantante Regina Orozco deleitará al público que asistirá mañana a la celebración cultural en el Zócalo Capitalino, por el inicio de la Cuarta Transformación, con un tema inspirado en algunas de las frases dichas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Como se pueda es el título de esta canción, obra de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, y que interpretará hoy. Es una canción escrita hace 12 años y está basada en sus frases, yo ya la había cantado, pide que rescatemos a México con lo que se pueda, como se pueda y hasta donde se pueda, algo que dijo López Obrador. Tengo mucha ilusión con que todos podamos poco a poco tener un México más justo y respetuoso, está en todos los mexicanos. Soy muy optimista y no quiero que sean solo palabras utópicas, si es posible, señaló en entrevista. Su repertorio para la ocasión también incluirá el himno nacional y Latinoamérica, de calle 13 y compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, María Reina y un rapero indígena. La participación de Regina Orozco en el AMLE Fest se dio gracias al director de Orquesta Eduardo García Barrios, y Alejandra Frausto, quien será la secretaria de Cultura, y quienes la llamaron hace dos meses. Me hablaron y me dijeron si podía participar, yo estoy totalmente ilusionada, emocionada, dije por supuesto que sí, tengo que estar ahí, llevo muchísimos años esperando este momento y dentro de lo que cabe, y dentro de lo que yo sé hacer, estoy más que puesta para hacer algo por México. La intérprete, quien se encontraba en Coahuila, compartió que ya le entregaron partituras, y allí realizó un ensayo con la Sinfónica Nacional para que todo salga lo más profesional posible. Para Regina, los eventos culturales y musicales son muy importantes, y por ello celebra que se realicen en actos formales, como es el caso de la toma de posesión de López Obrador. La música hace que sutilmente nos unamos en un coro, en una sola voz, me gusta mucho eso. Creo que todos estamos en esta tierra para estar mejor, y creo que el tener y convertirnos en una sola voz nos acerca y nos une, respecto a la llegada del nuevo presidente y el inicio de la cuarta transformación. La artista versátil se dijo esperanzada. Se me hace un dirigente con muchos aciertos, es un ser humano, va a tener aciertos y errores, por supuesto, pero con él podemos nosotros ser escuchados, de verdad tengo muchísima esperanza, concluyó. ¡Suscríbete!